¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? ¿Qué es lo que se está haciendo en la maestría? Ahora, la interpretación de esto Si se acuerdan en los cursos de cálculo Pues significa que si T0 es menor que T1 Entonces quiere decir que la B es decreciente con respecto a T Entonces B, pero está evaluado en X T0 es menor que BX Esto quiere decir que la función B A la que los físicos llaman potencial La función potencial decrece a lo largo de las curvas Solución de esa ecuación diferencial Pero después preguntamos Bueno, aquí en principio podemos pensar que ya está caracterizada esa ecuación Entonces, pues, bueno, pasamos a la siguiente cosa Pues, ¿qué pasa si ahora introducimos parámetros? Porque esto podemos pensarlo como ecuaciones aisladas Pero cuando se introducen parámetros El comportamiento puede cambiar En ese caso, el caso sigue anodo Lo que pasa Tenemos la función X cuadrada más R FXR es esto Entonces Lo que hacemos es Bueno, nos fijamos Cómo varía la F O sea, connotamos X y la gráfica de F Pero cómo varían con respecto a R Si consideramos R negativa Entonces para R menor que cero Tenemos Bueno, no, no, la fórmula en la que lo consideré Es a través Hay dos puntos singulares Donde punto singular es que Significa que en ese punto Esta ecuación se anula Para ese Perdón, esta función se anula Y entonces esta ecuación también Entonces tenemos dos puntos Entonces vamos a tener Estabilidad o inestabilidad Y Donde estabilidad significa Que estos puntos son Este punto va a ser un atractor Si tomamos condiciones iniciales cercanas Convergen a este punto Y un repulsor Si al tomar condiciones cercanas Este es un punto repulsor Las soluciones se alejan Ahora, si se dan cuenta Como dije Depende del parámetro R Entonces Tengo X F Para R igual a cero Hay un solo punto Y aquí la estabilidad Depende de qué lado Nos encontramos del punto Y ahorita Esto es Heurístico Ahorita les digo Cómo lo podemos revisar Este punto es semiestable Es estable por un lado E inestable por el otro lado Y en el caso R mayor que cero No hay intersección Entonces aquí no hay puntos singulares Y pues Lo que consideramos Como estabilidad X cero es punto estable El punto fijo Punto fijo estable De la ecuación 1 Esta lo voy a llamar La ecuación 1 Bueno, ahora se llevan un poco más de matemáticas Punto estable De la ecuación 1 Si F en X cero Es cero Y la derivada De F Con respecto de X Es mayor que cero Y pues Es inestable Si pasa lo contrario Si la derivada es mayor que cero Sin embargo En este caso Resulta que la derivada de F Con respecto de X Es cero Entonces no podemos decir Si es estable o inestable En el siguiente caso Esta que está aquí Voy a hacer una discusión Análoga O sea, consideremos Si se ve todavía por acá O no Yo creo que me pude ver Bueno Bueno Mejor voy a ver Son las nociones básicas De bifurcaciones Que necesitamos para la ecuación Ahora En este caso Tenemos Si R es negativo Este es un punto estable Bueno Hay dos puntos singulares El cero Y menos Y menos R Otra vez Aquí tenemos X Y F Otra vez R igual a cero Tenemos esto Y para Y para R Mayor que cero Este sigue siendo Un punto singular El cero Siempre es un punto singular O un punto fijo Pero lo que pasa Lo que pasa en este caso A diferencia del primero Si notan en el primero Puede pasar que tengamos Solamente un punto singular Dos puntos O ninguno Pero En este caso Tenemos También Bueno Dos puntos singulares O uno Los dos puntos fijos Aquí se dan cuenta Este es Estable E indestable Aquí también Vuelvo a pasar Una situación similar Semiestabilidad Y en este caso Tenemos que El origen Que era un punto fijo Para esta ecuación Si cambia Su tipo de estabilidad En este sentido Decimos que Al introducir parámetros Están modificándose Las propiedades Cualitativas De la solución Ahora Esto es solamente En el caso En R Esto es Al introducir parámetros En el siguiente caso Esta es otra ecuación También que depende De parámetros El parámetro Aquí no está afectando A ninguna de las variables La consideramos Ahora lambda Y para este caso Lo que se tiene Es Bueno Tenemos una expresión Cúbica Puede haber Un punto singular Un punto singular Fijo Dos puntos O tres Y el comportamiento También La estabilidad También depende De cómo está Variando el parámetro En este caso Tenemos un punto Fijo Estable Perdón Dos estables Y un inestable Los que son estables Siguen siendo estables Cuando se varían Los parámetros Un poco Pero en este caso Si notan Aquí hay un Otra vez Un punto De este tipo Ahora Estos Les repito Estos son sistemas En una variable Ahora Antes de llegar a eso ¿Cómo está relacionado esto? O por qué empecé por aquí Para intentar Dar una relación Con los Con los disparos neuronales Pues Pues resulta que Si queremos algo Que modele O que represente El comportamiento neuronal Necesitamos Como dije En uno de los casos Aparecían Que haya oscilaciones Periódicas O sea Buscamos una solución Periódica Bueno Si tenemos Esta ecuación Para que exista Este comportamiento Aquí está el tiempo Y aquí está Esta le pongo P Queremos que haya oscilaciones Y si buscamos esto Pues pedimos que X de T Más Tau Sea X de T Que haya un periodo Para que suceda eso Ahora Si estamos Si empezamos Considerando Con X en R Una función escalar La pregunta es ¿Puede haber oscilaciones Para ese caso? O sea ¿Podemos empezar Modelando nuestra neurona Con una ecuación así? Con una sola variable? Pues aquí es donde Otra vez recordamos cálculo Y bueno O sea Intuitivamente También se puede obtener esto Pero a ver Si Supongo Bueno Aquí va la La demostración Matemática ¿No? Por la que no hay Concretos Consideramos Un incremento En X La solución Que sumamos Que es periódica Y donde el incremento Es justamente Incrementarlo En el periodo Si lo incrementamos En el periodo Como estamos Suponiendo Que es una solución Periódica Pues entonces Este incremento Tiene que ser cero Pero por otro lado El incremento En X Es Pues hacer Una integral De cero a T De cero al periodo De De la derivada De X Con respecto De T De T Y entonces Esto es Haciendo las cuentas De X En de T Era Dados Va a haber un problema Por las cosas Por la Por la notación Que estoy usando Perdón Es A esta Le voy a dejar F Ya ven que Los matrónicos Tenemos conflictos Y nos cambian Las letras Entonces F de X Es menos La derivada De De B Con respecto De X Entonces Aquí tenemos Y De hecho Esta era la B Otra vez Si les digo Entonces La derivada De B Con respecto De T De T Y esto Hemos visto Que es La derivada De B Con respecto De X La derivada De X Con respecto De T De T Y esto Era Menos Bueno Que era Menos La integral De 0 A T De La derivada De B Con respecto De X Al cuadrado Y esto es Menor que 0 Bueno Podría ser Igual a 0 Si estuviéramos En un punto singular Pero como estamos Asumiendo Que es una Solución periódica Y además Bueno eso no lo dije Pero para que pasara esto No debe ser No debe ser Una solución Singular Entonces esto es Estrictamente menor Que 0 O sea y aquí está Aquí es donde Tranquilamente los matemáticos Podemos poner cuadritos Y pasar a lo siguiente Bueno no se pudo No se puede hacer Una representación O un modelo Usando solamente Una ecuación Una ecuación escalar Después pasamos A mover parámetros Moviendo parámetros Ya vimos lo que sucedía Y ahora la siguiente cosa Es que pasa También los matemáticos Usualmente Queremos generalizar cosas O pasar a dimensiones mayores Entonces Pues que pasa En el caso del R Ya estuvimos en el caso De 1 Y ni siquiera He hecho el 2 Y vamos a pasar al N Pero va Se valió Salvo las objeciones Si tienen alguna En algún momento Ahora También estamos muy contentos Cuando aparece un teorema Entonces aquí Hay un Hay un teorema Que es un teorema Para ecuaciones diferenciales Con parámetros Y es que Hemos aprendido En los cursos de ecuaciones El teorema de Grumman-Harmann El teorema de Chet El teorema de Poincaré Esos teoremas para ecuaciones Que en principio No dependen de parámetros O algunos Otros teoremas Para ecuaciones Muy específicas Ahora En este caso Estamos tratando Con parámetros Siempre que se quiera Modelar algo biológico Pues Pues necesariamente Van a Involucrar Va a involucrar Tratar con parámetros Ahora Si tenemos un sistema Siempre borro la misma ecuación Y la vuelvo a escribir Ahora ya estoy tomando X en Rn Y si empiezo Bueno Supongo que F de X Si tiene una parte lineal Y O sea Las suposiciones Siempre Empezamos por simplificar cosas Entonces Supongamos que X cero Igual a cero Es un punto singular O punto fijo De uno Y a la siguiente Me recuerda no borrarla Es un punto singular De uno Y además Que F de X Si tiene entonces Una parte lineal Que podemos Escribirla así Porque es el X cero El punto singular Más Términos de orden superior Términos cuadráticos En adelante Pues Vamos a Llamar El espectro de A El conjunto De valores propios De esta ecuación Y bueno De uno hasta aquí Si la parte real De los valores propios Es distinta De cero Para todo Y Para todos los valores Decimos que A es una matriz Hiperbólica A Hiperbólica Bueno Pero Si Si ustedes recuerdan En el caso De los centros Soluciones tipo centro De una ecuación En dos variables Aquí ya X punto Igual a X Y punto Igual Y Y menos X El retrato fase O sea Cómo se dibujan Las soluciones Entre los X y Y Son Círculos En este caso Alrededor del origen Porque el origen Es un punto singular Si suman algo aquí Si se empiezan A introducir parámetros Pues al menos Intuitivamente Se puede pensar Que aquí Se van a romper Digamos Vamos a hacer esto O las flechas Al revés Pero en el caso En el que tenemos Esta condición De hiperbolicidad Que es lo que dice Ahí ese teorema No importa El teorema dice Básicamente Pues no importa Que la matriz A Sea una matriz Que depende de parámetros Y aún más Si se puede comprobar Si se puede Y esa también es otra cosa En los casos específicos Si se puede ver Que para algún valor Del parámetro Esta La matriz A En ese Evaluada en ese valor Del parámetro Es hiperbólica Entonces Existe una vecindad Del punto singular Y una vecindad Para ese parámetro Tal que Esta ecuación Se puede Linealizar De forma Seca Es más Que una Equivalencia Topológica Que nada más Se da mediante Un homomorfismo Y ahora ¿Todo esto para qué? Esta sí como la relación De bueno Teorema Aplicación Teorema Aplicación Pues en este caso Bueno Noten además Que es un resultado Local Nos está dando La información De otra vez En una vecindad Del punto singular Y del parámetro Hablamos de cosas locales ¿Cómo es que esto Nos puede servir Para estudiar Cuando pasa Que haya soluciones En los que Que representen Los disparos O las oscilaciones Sostenidas Bueno Ahora sí es cuando Nos regresamos Al caso Al caso difícil O cazando ciclos Límite Con teoría local A esto se le llama Bifurcaciones No locales Porque en este caso Lo que se tiene es No es una cosa Global Pero es un local Más grande Un local Que abarque La órbita Homoclínica Y donde La órbita Homoclínica Es una solución De una ecuación Diferencial En este caso En el plano Para la cual El tiempo Cuando el tiempo T tiende Cuando el tiempo T tiende a infinito Y a menos infinito Converge Al punto singular Ahora En este caso Se tienen los escenarios Para las bifurcaciones Bueno Los escenarios Del comportamiento Cuando varían Los parámetros Como estamos En el plano Pues podemos Empezar Para que sea Para que tengamos Una órbita homoclínica Aquí estamos considerando Que el punto singular Bueno más bien Esta órbita homoclínica Está asociada A un punto singular Tipo siye Y un punto singular Tipo siye En el plano Es un punto Para el cual Los dos valores Propios De la matriz De linealización Del sistema Tienen signos diferentes Entonces en ese caso Lo que tenemos Es Empezamos con un sistema Para el cual En el parámetro Del silón Igual a cero Hay una órbita homoclínica Aquí hay un foco Entonces Por condiciones De generisidad Pues la pregunta Es que pasa Cuando se varían Los parámetros También Se puede tener Una intuición De que La órbita homoclínica Se puede romper Hacia adentro Digamos Y la pregunta Es que es lo que Atrapa aquí adentro Se genera Alguna otra cosa O no En los ejemplos En R Vimos que se pueden Pueden aparecer O desaparecer Puntos singulares Y o cambiar Cambiar su estabilidad En este caso Están apareciendo Otras cosas Que ya no son Solo puntos singulares En este caso Pues la órbita homoclínica Se puede romper Y no aparece nada Eso es cuando Este es en el primer caso Cuando la suma De los valores propios Es menor que cero Y el otro caso Que es como el invertido Es para Cuando la suma Es mayor que cero Bueno estos son Los posibles escenarios De las perturbaciones Cuando se varían Estos dos parámetros Son los valores propios ¿Cómo usamos El resultado local O el teorema Dado en Rn? Pues resulta que Podemos hacer Traducir el problema Queremos encontrar O nos preguntamos Si es posible Que aparezca Un ciclo límite Cuando se perturba Una órbita homoclínica Con las condiciones Que mencioné Que mencioné Hace un momento O no La pregunta es esa Ahora Bueno además Recordando otra vez ¿Por qué es importante Que aparezcan Estos ciclos límite? Siempre estamos En la cacería De estos Porque lo que buscamos Es que aparezca Lo que les dije Esto Esto No solo esto Pero esta es una De las cosas Que queremos Oscilaciones Y estas oscilaciones Están asociadas Precisamente Con Ciclos límite Con órbitas periódicas Además Además noten Que en el caso Del spike Como hace rato Lo mencionaba Si sale Con un valor Este le llamamos El voltaje Y el tiempo Si sale Con cierto valor Crece Disminuye Rebasa Ese Ese valor Y después regresa A lo que le llaman En el caso De las neuronas El potencial De reposo Este Está asociado Entonces Con Con una órbita Homoclínica Ahora la pregunta Es ¿Cómo de esto? ¿Cómo es que la neurona Cambia de estar en este estado A estar en este? Y pues si Si pasamos a la parte De sistemas dinámicos La pregunta es ¿Cómo de Cómo se puede Perturbar una órbita Homoclínica De forma que se tenga Un ciclo límite? Pues el teorema Nos permite Hacer una traducción De este problema A buscar puntos fijos Y la forma de encontrar Puntos fijos Es primero Definir cuál es La transformación Que vamos a usar Y pues Si se fijan Aquí consideramos Dos transversales A la órbita Homoclínica Y la forma En que vamos a Descomponer O más bien A construir Ese mapeo Es primero Por composición De dos Uno al que le llamamos Mapeo singular Y otro mapeo regular Y singular Porque está Cerca del punto singular Y porque en principio Si no está definido Si consideramos Dos puntos acá Si consideramos Este punto acá Este no va a llegar A esta transversal Entonces La parte regular Está bien definida Y bien determinada Por el flujo Porque podemos usar La dependencia continua De hecho diferenciales Con respecto a las condiciones Iniciales Y aquí no hay ningún problema Pero aquí sí Entonces Lo que hacemos Es con el teorema Con el teorema Estrella De implicaciones Podemos decir que Ah Bueno Además No notaron Que aquí me faltaba algo Para que haya Una órbita homoclínica Necesito agregarle Términos de orden superior Si no Nada más Tengo un caso Unión Entonces Pero con el teorema Esta ecuación Se puede llevar Nada más Bueno Se puede linealizar Y esta parte Nos permite dar Una expresión Explícita Para la transformación Singular Que es esta forma De hecho se calcula Cuál es el tiempo Que le toma A este punto Llegar a esta transversal Y Bueno aquí estamos Haciendo una escala De las coordenadas Para que esta sea Uno También aquí uno Las respectivas X y Y Y podemos encontrar Cuál es la expresión Explícita Para esta transformación Después Se demuestra Que Que Esta transformación Es una contracción Fuerte Y Y además Está definida Bueno Completamente De esta transversal En ella misma Entonces tiene Un punto fijo Y ese punto fijo Corresponde A este ciclo Límite Ahora Bueno también noten Que aquí depende De justamente Si es contracción O no De este cociente Por eso es que En algunos casos Aparecía Por eso es que Para algunos casos Aparecía El ciclo en este Para eso es mayor que cero Y en otros para este Bueno Entonces Esto es En R2 Y esto es También para Para sistemas En el plano Que tienen parte Que empiezan Con parte lineal La otra Bueno Las cosas No son tan bonitas Siempre Por ejemplo En el caso Silla En el caso Silla nodo En el plano Así como pasaba En el otro En el caso Silla nodo En R Si se acuerdan Empezaba X cuadrada Más R No tenía parte Lineal Ahora En el caso De generado En el plano También lo que tenemos Es un Silla nodo Aquí las flechas Van al revés El rol de la Regresión Pero Este es un Bueno Aquí Este es un punto Silla nodo Y si hacemos Variar los parámetros Se puede tener Que aparezcan dos O que no haya nada Y aquí Para el caso En el que no hay nada Es cuando también Bueno Además de Estamos considerando Que para este caso Para el punto Silla nodo También hay una Órbita También hay una Órbita Otimica Pues aquí Resulta Que si se mueven Los parámetros También en este caso Usando formas Normales Porque esencialmente Lo que hicimos acá Es encontrar Una forma normal Para la ecuación Para una ecuación Que depende de parámetros En este caso También se usa Una forma normal Para el caso En el que La ecuación Empieza con X cuadrada O es una función Cuadrática También También esa forma Normal se utiliza Para encontrar La expresión explícita De la transformación De este De este transversal A este transversal Y también se demuestra Que es un Que es una contracción Fuerte Y por tanto Tiene un punto singular Tiene un punto fijo Que corresponde También al ciclo límite Ahora Un caso un poco Más difícil El caso en R3 El caso en el espacio En este caso Me dices Cuando sean 15 El caso en R3 También Pues aquí hay que Aumentarle una dimensión O aumentarle una variante Cuando ya Cuando estamos trabajando En un sistema Con tres variables Aquí pueden suceder Más cosas En el caso del plano Consideré El caso Silla Sin embargo En este caso Puedo considerar El caso Silla Pero el otro Valor propio Puede valer Lo que sea Entonces voy a tomar Más bien En el caso Que El caso Que estudié Es considerando Que todos los valores Propios Son reales Otra vez Suponiendo En cosas Si en el caso En el que Son reales Y tiene Y asociada Una órbita Moclínica También se pueden Construir las transversales En este caso Son planos Y también Se utiliza El teorema Para poder Linealizar Y entonces Se puede encontrar La expresión explícita Para este Mapeo singular Y después Hacer la composición Con el regular También se prueba Que en ese caso Bueno Que en el caso En que la suma De los valores propios El valor propio Más negativo Y el valor propio Positivo Si esa suma Es menor que cero Sucede esto Donde este cuadrito Significa que Me estoy tomando Esta banda En la transversal Y se va a ir Con el flujo Voy a ver Cuál es la imagen En esta otra transversal Resulta que la imagen Es un triángulo Y después Bajo la transformación Regular Regresa A esta A este plano transversal Y puede regresar De esta forma O de esta forma Depende del valor De la sigma Depende de los valores De los De los valores propios En este caso Si se vuelve a hacer La composición Y otra vez Este triángulo Se manda Pues también se prueba Que es un punto Singular Perdón Que es un punto fijo Para la transformación En este caso Para este caso También existe Un punto fijo Pero el punto fijo Es inestable Y depende de esto Se usa Teoría de punto fijo Hiperbólico Hay una parte Que si toman La transformación Directa Hay La intersección Con esta Con esta banda En el plano Es este Este triángulo Este pedazo De triángulo Perdón Es el azul Y si toman La transformación Inversa Da un triángulo Al revés Entonces En el límite O sea Haciendo una infinidad De iteraciones Se llega A que este triángulo Y este triángulo Se intersectan En un punto Y ese punto Es el que corresponde Al ciclo límite O a la órbita periódica En ese caso La órbita periódica Pierde la estabilidad Ahora Bueno Esto es La parte De Teoría local Para Dificaciones No locales En ecuaciones A parámetros Ahora Hay otra cosa Que es Conley en acción Esto Lo encontré Recientemente Y es Un invariante Topológico Que se utiliza Para encontrar Cierto tipo De ecuaciones Diferenciales Y además Bueno Para probar Existencia Y qué tipo De estabilidad Tienen las soluciones Y la diferencia Con los Métodos O con los Índices Conocidos Es que Ahora En este caso Bueno Para fijar ideas Nos Bueno Pensamos que estamos En el plan En lugar de buscar Cuáles son las soluciones De un sistema Es Más bien Pues Ponemos un parche Algo acotado Un conjunto acotado Y en lugar de fijarnos Qué está aquí adentro Vamos a Se va a descubrir Qué es lo que pasa Ahí adentro Por lo que pasa En la frontera El índice De coli Está definido A partir de Lo que se llama Bloques aislantes Que es esencialmente Que todos los puntos En la frontera Se escapan Para tiempos Positivos O negativos Sin saber Qué es lo que hay Aquí adentro Y con esa información Se deduce Si hay algo Ahí adentro Si resulta Que el índice Nada más por notación El índice De este bloque Es No trivial Se puede deducir Que aquí adentro Hay una solución Y después hay que averiguar Qué tipo de solución Es esa Va por partes Bueno Ese era el bloque También se utiliza Para verificaciones Pero me voy a saltar Este Un poco esto Son algunos ejemplos Esencialmente En ese caso Se toma Los puntos en este bloque Por los cuales Se escapa el flujo Para tiempos positivos Este Los identificamos A un punto Y en este caso Queda un S1 Un sigma 1 Porque está con un punto Marcado Para el caso Silla Para el caso Nodo Se identifican Todos los puntos De la frontera Porque todos están saliendo Y nos queda un sigma 2 Y para el caso Silla Nodo Se identifica este Se identifica solamente Este lado Y pues nos queda Un Un C Ahora ¿Cómo se usa Este índice? Y además Porque es una Es una herramienta Topológica En lugar de darnos Un número Está dando Espacios Espacios Topológicos En este caso ¿Cómo se usa ese índice? En la ecuación De Nagumo En la ecuación De Nagumo Es un Modelo Super simplificado De la transmisión De la transmisión De impulsos nerviosos Y es este Modelo Donde F Es una ecuación Cúbica Es una función Cúbica En B Ahora Aquí hay un análisis Geométrico Bastante interesante Porque para Lo que buscamos En este caso Es Soluciones De tipo Onda viajera Que es otra vez Los spikes Y después Ver que Si varían Los parámetros Donde ahorita Vemos cuáles Son los parámetros Aparecen ciclos Límites O órbitos Periodicos Entonces en este caso Pues buscamos Soluciones De tipo Onda viajera Donde Las soluciones De este tipo Son así Aquí hay un límite Que es Bueno Si las Estas son Soluciones De tipo Onda viajera Son Bueno Estas son soluciones De tipo Onda viajera Si solo Si satisfacen Este sistema De ecuaciones Diferenciales O plinarias Y aquí es donde Empiezan a aparecer Los parámetros Ahora Haciendo Parámetros Iguales a cero Y simplificando Como siempre Bueno Aquí está la Demonstración Del lema Podemos tener Por otro lado La interpretación Geométrica Bueno Si movemos Los parámetros Lo que hacemos Lo que estamos Haciendo es Mover para arriba O para abajo Esta función B Y lo que tenemos Son hamiltonianos Para ciertos valores Y hamiltonianos Para los cuales Hay ahorita Somoclínicas Heteroclínicas Y lo que se hace Es después Ir cambiando Ir variando Los parámetros Uno por uno Y pues se encuentra En el plano Bueno De hecho en el espacio En U, B y W Este comportamiento Aquí están las conexiones De las heteroclínicas Y formamos Esta curva Singular En el sentido De que No está compuesta Por soluciones Completas Si lo fuera Ya sería Esta una órbita Periódica Pero no lo es Entonces Conley Lo que va a hacer Es O la idea De Conley Es construir Un bloque Aislante Alrededor de esta Órbita singular Y probar Que Que ese Que el índice Asociado a este Bloque Es no trivial Para que sea Para que sepamos Que hay una solución Atramada Ahí adentro Pues la forma En la que se construye Es usando Las propiedades Hiperbólicas De los puntos Estos puntos La hiperbolicidad Se mantiene Para variaciones Pequeñas Y después Se construyen Los bloques Es una construcción Un poco Un poco rara Pero Se encuentran Y se Se calcula El índice Se ve Que es no trivial Y bueno Los pasos Son un poco Más elaborados O bastante Más elaborados Pero pues Llegamos a que El índice De ese bloque Es Un sigma 2 Con un S1 Pegado Entonces La siguiente parte Es probar Que esa órbita Que se quedó Atrapada Allí Es una órbita Periódica Pero pues Aquí otra vez ¿No? Olvido algo Y pues justo es De donde partimos Buscamos un modelo ¿No? Pues Entonces Ahí es donde Ahí es donde Me quedé yo Es la parte Matemática Que he hecho Y Pues Dije ¿Cuáles son los problemas Que hay? Al menos los que yo he visto Por el poco tiempo Que he estado Incursionando ahí Pues son ¿Qué pedimos A nuestro sistema De ecuaciones Para tener un modelo Que reproduzca El comportamiento neuronal? Ya descartamos Los sistemas Con funciones Escalares Pero Pero falta más Ahora ¿Cómo implementamos E interpretamos Las leyes De las leyes físicas En un modelo De representación neuronal? Es como Esencialmente Cómo se hicieron Las deducciones De los modelos anteriores ¿Cómo sabemos Cuál es la variación De los parámetros Y cómo afecta al sistema? Porque estamos considerando Que estos parámetros Son constantes Y son deterministas Pero La forma en la que Reaccionan En la que Se comunican Las neuronas Pues depende Del tiempo Y depende De muchas otras cosas Entonces Eso da origen A los sistemas autónomos Y ahora ¿Qué pasa Si hablamos De un conjunto De n neuronas Con n mayor que 1? Ya hablamos De redes En un principio Estas son las ecuaciones Que aparecieron De la nada Pero se deducen Usando Leyes físicas Ya no me da tiempo A hacerlo Y pues la otra Es las redes ¿Qué pasa? ¿Cómo se comunican Estas neuronas? Se puede pensar Un modelo De esta forma Es un modelo Súper simple Como el más sencillo Es como Estas neuronas Esta neurona Se comunica con esta Y es como Lo que le está mandando Esta está mandando Información A esta neurona Esta, esta Pero además Entre estas Que están reaccionando Estas se estimulan Y estas reaccionan Es como se comunican Entre ellas Y ya esta es la ecuación A la que se llega ¿Qué pasa Con el cambio en B Para diferentes valores De la M? Entonces Bueno Esta es la parte Un poco De otra transición O es sistemas autónomos O son redes neuronales Y pues aquí está ¿Cómo interactúan Estas neuronas? Y pues bueno Como siempre Queda la opción De continuar Porque Bueno Continuar Y bueno Pues ya Eso es esencialmente Como rápida De ver las cosas Que he hecho Y es que en principio Se parte con algo teórico Pero ya que estás Viendo los modelos Ya que estás Viendo que las cosas No se acoplan Pues salen más Más problemas Y por eso es que Es importante Comunicarse con los biólogos Y bueno pues ya Este bueno Ahí tienen una pregunta En el último modelo Que pusiste El de redes ¿Es lineal? Sí Empiezan con Esa también es otra cosa O sea porque Incluso el modelo Más sencillo Con el que se parte Es lineal Se parte con algo lineal Yo no esperaría Encontrar comportamientos Periódicos Sí Entonces seguro Es un muy mal modelo Es lo que se esperaría ¿Comportamientos periódicos? Para los disparos Sí Eléctricos Entonces seguro Si es lineal Es mal modelo Bueno Pero Bueno Justo es por eso Que le están sumando Estas cosas Y de hecho En esto Es de lo que apenas O sea es un vistazo Un mini vistazo A esto O sea M y W son Estas son las matrices Que indican La relación entre Entre cómo se comunican Estas neuronas Eso también es un propósito Porque en principio Para la parte De gráficas Y ecuaciones Pues la cosa más sencilla Es pensar que los Que cada una de las variables Está asociada A uno de los nodos Claro Pero Pero lo que mencionabas La otra vez O sea justo Es la pregunta Va al revés ¿No? O sea que información De la gráfica Sin ver las ecuaciones Más bien Sin ver las ecuaciones Qué información se puede extraer De la gráfica Nada más Y pues esas son Las cosas Sí No O sea yo más bien Decía porque Si esta es una ecuación Diferencial Tienes Y es lineal Pues uno Espera en los sistemas lineales Que no haya comportamientos Periódicos Salvo en el más chafa De todos ¿No? Que es cuando Es no hiperbólico Que la parte real De los valores propios Ese cero Sí Ah bueno Es que justo Bueno creo que es como El problema del concepto ¿No? Porque cuando digo Lineal Yo me refería Que tienen parte lineal Pero necesariamente Deben tener otra cosa Ah Sí Justo eso O sea porque Si es modelo lineal No hay forma O sea puedes tener más De hecho ni siquiera Puedes tener más puntos Singulares Pero es parte lineal Más términos De orden superior De hecho en el caso De las perturbaciones De las homoclínicas Se está partiendo De que si tienen parte lineal Y de hecho es como Un punto fijo Tiposillo Pero tiene términos No lineales Que hacen que Que le dé la vuelta ¿Sí? O sea se supone Que el campo vectorial Es de clase C1 Es que justo Bueno hay muchas Muchas cosas De interpretación Y de planteamiento Porque podemos empezar Con un super teorema Y decir bueno va Voy a usar este teorema Ya cuando vemos Ya cuando vemos El modelo Cómo uso ese teorema En esta ecuación O cómo uso Todo lo que aprendí En la carrera Para ya hacer Un problema Bueno para ya Estudiar un modelo Específico Y ese son Como que es trabajo De muchos O de un buen rato Bueno no sé Andy tiene Una otra pregunta Esto del índice Más o menos Cómo Así Más o menos Que esto Que buscas Esa región O sea Cómo vas construyendo Ah Cómo se va construyendo Específico Pues al principio Cada uno de los puntos Se salga del bloque Para tiempos positivos O negativos Porque si ese fuera Un nodo inestable Perdón Estable Las flechas irían al revés Pero si toma el tiempo negativo Estos puntos Están saliendo Siempre Entonces la idea Es buscar un bloque Adecuado Y cuando Siempre que alguien Dice adecuado Tiene más Interpretaciones Porque depende O sea Molesta mucho Que haya Incertidumbre Creo que nos molesta mucho Los matemáticos Que haya eso Entonces Hay definiciones formales Para esto Y pues la idea Esencial es Bueno Cómo construimos un bloque Pues queremos construir Para empezar Que cierre A esta órbita singular Y después Que esté Que todos los puntos En la frontera Salgan o entren Y que además Nos den información Porque en principio Podríamos construir Un bloque Pues un cubo aquí Y ya ese es un bloque Atrapó a la órbita Y ya Pero Pero de ese bloque O sea No es un bloque No es un bloque Cualquier La forma en la que se construye Es como que tú vas buscando Que Que la forma en la que Identificas las cosas Porque al final Es eso Si Otra vez Regreso al problema Este Si Si la idea Es identificar Estos puntos En la frontera Pues podemos decir Bueno ¿Por qué me molesto En identificarlos así? Si en principio Podría decir Bueno ¿Por qué no los colapso? Si es toda la frontera ¿Por qué no los colapso A un punto? Y me da un punto Es la forma en la que Estamos identificando Por eso es que La definición De hecho Es una clase De homotopía Y en el caso De la ecuación De Nagumo Usando las propiedades De hiperbolicidad Podemos ver Que por este lado azul El flujo está saliendo Por ese lado azul también Por el lado Que no está pintado Está entrando el flujo Y con la información De las Con la información De las conexiones Heterocrínicas Que aparecían por acá Que una era así Y la otra iba por atrás Nos permite pegar Y pegar bien Donde pegar bien Es pegar Las caras Por las cuales Está saliendo El flujo De este bloque Con las caras De este bloque Por las cuales Está saliendo El flujo Este uno Prima Se pega con este Y este con este Entonces Después de hacernos Bolas un rato De cómo se pegan las cosas Es que se ve Claramente además Dice el artículo Claramente Es esta La clase de mutupié Pero es un rato De estar viendo Cómo se están pegando Cómo se están pegando Estas caras La forma en la que se pegan Es como esta Se está pegando con esta Es como si tuviera un De hecho Se está pegando acá Esta es la cara dos O la uno No me acuerdo Y la otra Es la cara uno Y pues Además tiene Está relleno Entonces es un toro Pero hay que pegar Hay que identificar Estas Entonces se colapsa Un punto Pero ahora hay que pegar Las de atrás Pero las de atrás No las vamos a pegar Nada más amachurrándolas Entonces Primero Aplastamos lo verde Como tópicamente Y después Este punto Como en el caso Del nodo Lo sacamos Y queda una esfera Con un punto Pero este punto Se tiene que pegar Con este Entonces queda Este Queda Este Queda este S1 La construcción Es La construcción De los bloques Depende De Bueno Como De Ahora más Hay que buscar Los bloques Adecuados Para poder Identificar Cómo se está Pegando Geométricamente Si no se hace Esto Ya se usa Mucha Tecología Algebraica Y ya No sé Que hay en eso Pero a los que les gusta La tecnología Algebraica Es muchísimo Muchísimo Eso Si Bueno Está Como que cañando Si Pero Si Supongo Que si Este Este Espacio Es trivial Y es que Todas las curvas Se contraen Tú dices Que si Ah Si el índice De Coli es cero Si está No De hecho También Es otra cosa Porque Si esto Es no trivial Entonces Si existe Una Una Gama Solución Pero Si Si Gama Bueno Con solución Te refieres A periódica No Eso también Es otra cosa O sea La primera cosa Es Esto Garantiza La existencia De una solución El tipo Depende Del caso Específico En este caso La forma en la que se prueba Que es una órbita periódica Es porque Se puede hacer una continuación Con la ecuación Con la ecuación de Van der Poel Y pues la de Van der Poel Si tiene Si tiene ese tipo De Si tiene una órbita periódica Y es que Lo que se usa Es precisamente Que este invariante Va a ser invariante Bajo pequeñas perturbaciones Entonces Entonces Si se consigue Dar una continuación De hecho Le llaman Así Justamente Continuación A otra ecuación En la que si sabes Que pasa También pasa Para este caso O sea Pero en principio Demuestra existencia De soluciones Y también se puede Probar la estabilidad Para ecuaciones Diferenciales Parciales No solo Las ordinarias Y ahí es donde Ya se usa Más topología algebraica Porque ya no puedes Hacer Geométricamente Las construcciones De los bloques O incluso Si estás trabajando En más dimensiones Pues ya Como hago los bloques Y ahí es donde Va la topología algebraica A ver Entonces Cuando dices Existe una gama Solución Solución de qué Bueno Es que partimos De hecho Con las definiciones Con flujos Entonces Si pensamos Esto así Entonces Si H del B Donde B Es un bloque Aislante para F Es distinta de cero Entonces Aquí es donde Existe gama Solución De esta ecuación Otra vez La 1 Que borré Muchas veces Solución de 1 Solución no trivial Bueno O un punto Singular De hecho Un punto singular O sea Donde no trivial Es que si aparece Algo Ahí adentro La cosa es Qué es lo que aparece Sobre todo Porque tengo Como conflicto En la utilidad Del índice Porque bueno Pues garantizar La existencia De ecuaciones Diferenciales Creo que Al menos uno Pensaría Veo que sea Lipschitz ¿No? Ajá Con el teorema De existencia Y unicidad Y hasta te digo Que es única ¿No? Sí Pero acá el índice Me está diciendo Algo O sea No sé Hasta qué punto Estoy usando Lo que quiero probar ¿No? Porque O sea Haces como El análisis De la región Del bloque Y demás O sea Quizás Hasta haya Argumentos De continuidad Ahí No sé Suena raro ¿No? Como que Sí Pues Bueno En principio Es una Una herramienta Topológica De la gente A los otros Úndices Y la otra cosa Que tú mencionas Es Sí Sí sabes Que existe La solución Pero al poner Los bloques Entonces empiezas A ver Dónde está Esa solución O sea Además Porque el teorema De existencia Y unicidad Es decir Bueno Sí Existe la solución ¿No? Pero con la construcción De los bloques Estás sabiendo Dónde existe Dónde está Esa solución ¿Qué bueno Perdón Tienes que Sí 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 Besos ¿Qué bueno Tienes que Tienes que Supos Tienes que Tienes que